Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead de Telldale Series. Bienvenidos de nuevo a la temporada 2 del juego, episodio 2, también de esta temporada 2. Vamos a seguir en el punto en el que lo habíamos dejado. Teníamos al nuevo grupo de Clem y a la propia Clem huyendo del tal Carver. Y nada, habíamos pasado el puente, habíamos pasado la casa de vigilancia, la comisaría esta, ¿vale? Y ahora nos dirigimos a lo que parecía como una especie de sitio donde la gente pues iba a esquiar, ¿no? De una estación de esquí o algo así, un hotel para esquiadores o alguna historia así que estaba en lo alto de la montaña. Así que, bueno, pues ahí seguimos, ahí seguimos. Vamos a reanudar el juego y continuamos, gente. Es muy grande, ¿eh? Y que era grande, sí. Voy a ir con vosotros. Bueno, sería bueno saber si alguien realmente está ahí. Probablemente obtener una vista mejor de arriba. Si te hubieras un tiempo más fácil de llegar ahí. ¿Te sientes que mirar un poco? Sería como si se acercas en una casa de árboles. Y una casa realmente larga. Bueno, ¿qué quiero buscar? ¿Quién nos seguimos? ¿Cómo sabemos que es ellos? Bueno, lo sabrás tú, pero a mí si no me das instrucciones no sé nada, eh, Luke. Luke Skywalker. Bueno, pues subamos a ver qué... ¿Qué vemos? Muy bien, me das mucha seguridad. Cuando yo era un niño, me pusimos a saltar en la ciudad. Ahora, eso fue divertido. Eso suena estúpido. Sí, 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 sí. El truco fue no mirar, pero no mirar. No. No mires abajo, porque si miras abajo te mareas. Y no es plan. Mirar abajo es mal en estas situaciones. Vale. ¿Y ahora qué? Veamos, a ver si vemos algo. Sillas, las sillas. Estamos justo en el otro lado, ahora, de cuando miramos la anterior vez con los prismáticos. El puente que cruzamos con... Uy, hay una luz ahí, eh. Ahí he visto una luz. Nos están siguiendo, eh. Nos están siguiendo el rastro tal y como yo tenía. Baja, baja. Eh, ¿qué pasa? ¿Te has quedado ahí, Clem? Oh, es un grupo, es otro grupo. ¿Es Kenny? ¿Es Kenny? Sabía que no se había muerto. Sabía que no estaba muerto. No lo vimos nunca de morir. Nunca lo vimos de morir. Lo sabía. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, tío. Finalmente huyó. Finalmente huyó. Yo lo dije, digo, no le hemos visto morir realmente. Pero claro, como al final del juego dijeron que había muerto, pues nada. Dije, pues ah, pues sí, ha muerto. Pero no. Qué bueno, qué bueno. Qué sitio más chulo, tío. Joder, es de ensueño el sitio, eh. Joder, es de ensueño el sitio, eh. Sí, lo son, lo son. Sí, lo son, lo son. Son, son de confianza, son de confianza. Hasta que no sabemos. Bueno, Nick puede explotar en cualquier momento, pero... La música esta probablemente luego me salte el copy, pero bueno. Me da igual. Como no monetizo, me da lo mismo. Bueno, finalmente dejan las armas. Bien. Bien. Joder, como ha crecido la barba a Kenny, eh. Vaya un grande. El caso es que nos lo pusieron en el avance del capítulo, nos dijeron que íbamos a ver, salió como una escena en que íbamos a ver a alguien que ya conocíamos. Y yo pensé en Krista, o pensé en, no sé, pero no en Kenny. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Vas, no sé? Vaya un poco esperaba ver Lee a ver a alguien que se acercie en la próxima a ti. Ustedes eran como dos peces en un pod. Paz, no. Oh, p***, no me daba... No me daba... Es solo difícil no pensar en ello, ¿sabes? ¿No? Él me salvó. Lo sabía. Lo sabía que lo sabía. El hombre tenía un fuego en él, seguro que no. El... Lea y yo tuvimos nuestras diferencias, eso es seguro. Pero... Cuando mi hijo... Bueno... Él nos cuidó. Nunca me olvidaré. Entonces... ¿Dónde terminaste? Estuve con Krista y Omid. Si a el lobo se lo podemos contar, es de confianza, Kenny. Bueno... Krista y yo estuvimos juntos durante un tiempo. Pero estos chicos nos atrae. Ella se ha ido. Parece que no ha sido fácil para ti. Lo siento, darling. Quiero que te hubiera encontrado más tarde. Mmm... 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 Sí, un poco malo el chiste. A ver si nos cuenta cómo salió de esa, porque... Tuve suerte. Pero no nos cuentas... Estuve mucho tiempo solo. ¡Ah, amigo! ¡Que te has echado novia! ¡Que Sarita es tu novia! ¡Que Sarita es tu novia! ¡Amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, ¿verdad? ¿Puedo hacerle a tu hija por una misión secreta? Esté en la vista, sweetie. ¿Podemos hacer algo para ayudar? Podría usar una mano fuera. Tenemos muchas zapatos que traer antes de que el caer. ¡Claro! ¡Clem! ¿Por qué no te ayudas a Walt con el maestro? Eh... Bueno, vale. Si es lo que me encomiendas. Oye, el sitio es espectacular, eh. Estamos en un sitio... Seguramente el mejor que hemos tenido hasta ahora, eh. Mmm... Supongo que podemos confiar en él, ¿no? No sé. Vale. Vale. Mmm... Es profe. Emm... El se arregló bien. Me cae bien, hombre Matthew, ¿no? Creo que ha dicho que se llamaba Se ve delicioso Vamos, que sabes que es una basura, ¿no? Otra vez Otra vez con que nos parecemos A la del bote Bueno, revisa el refugio, echamos un vistazo A ver qué vemos por aquí Repito, el sitio es impresionante El sitio es absolutamente Espectacular, el árbol de navidad Las luces, lo grande que es Hay comida Encima a lo alto de la montaña Que probablemente es más seguro Está genial ¿Qué es lo que se dice? 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 Es mi canción favorita de Navidad ¿Qué es lo que se dice? Bueno, es sobre un rey Que trae comida a un pobre hombre El rey y un servante marchan toda la noche a través de una fruta de vintero para llegar al hombre La fruta es muy fuerte Después de un tiempo se hace tan fruta que el servante no puede seguir Pero el rey le dice al servante que solo pase en sus tracas Qué chulo Qué chulo el cuento navideño Exacto, esa es la moraleja A ver qué nos cuenta Sarita Tengo curiosidad Supongo que necesitamos Eso te iba a decir Que tenemos que buscar el adorno Como lo han dicho así tan sutilmente Vale, el mapa Vamos a ver este mapa También Es un parque de pues eso, de esquí una estación de esquí Y ese es el mapa de la estación Mirad a la hoguera Nos calentamos un poquito La verdad es que es el sitio O sea, es un sitio en un mundo como este es un sitio de ensueño pero claro pasará como siempre que pasará alguna historia y se irá el sitio a la mierda y nosotros con él Mira, mira, mira eso Eso es muy bueno para lo alto del árbol Sí, eso me gusta para lo alto del árbol No lo podemos coger En serio No podemos cogerlo Igual hay otra cosa por aquí Yo un pato para lo alto del árbol lo veo Porque lo típico sería una estrella alguna movida de estas pero hombre donde esté un pato ¿Puedo ir por aquí o qué? Aquí tenemos algo Mira esto que es Un CD Un CD Un CD ¿En serio un CD? ¿Crees que un CD es lo que necesitamos? Bueno, aquí es que tampoco hay mucho más Por aquí no podemos seguir Pues supongo que será el CD lo que hay que darle Pero No es que me entusiasme eso como Hombre, el CD al final refleja la luz y puede hacer el efecto de la estrella Pero bueno no es que mole mucho No Y el pato tampoco entonces Oye ¿Y podremos subir a la parte de arriba? Esto que el pato no lo puedo coger A lo mejor por ahí hay una escalera ahí atrás Igual por aquí podemos ir Vale Seguro Eh... Viluzas Sí Se supone Pero a ver Que os esté dando información no quiere decir que les vayáis a hacer nada ¿No? No me parecería guay que le hicierais nada a Kenny Más aún cuando Mira una estrella Perfecto Pensaba yo que no iba a haber estrellas pero sí Pues la ponemos desde aquí Vamos perfectamente Ahí está Clava A mí también me gusta mucho la Navidad No será el que fue a la casa Sí, está un poco diferente De hecho le veo más alegre Qué borde, ¿no? No me ha gustado eso No me ha gustado mucho Vale ¿Qué tenemos? Volver a la parte de arriba Tengo que ver a Rebeca para decirle que la cena está lista Buena respuesta Buena respuesta Buena respuesta Señora Señora Sí, claro Mola mil Lo sabíamos ¿Cómo lo sabes entonces de quién es? No voy a decir nada No me voy a meter en ese berenjena Va a ser de Carlos tío O O de Nick Lo mismo es de Nick tío ¿Te imaginas que es de Nick? Madre mía Ahora vamos a tener que decidir con quién sentarnos Sentarte con Kenny o sentarte con Luke A ver Con Kenny tenemos demás cosas de qué hablar ¿No? Luke me cae muy bien Pero a Kenny hace mucho que no le vemos tío Yo creo que tendría más sentido sentarse con Pero es que también puede ser Ojo porque también un grupo está en una mesa y otro está en otra Igual estamos decidiendo realmente qué grupo vamos a querer seguir o con qué grupo nos vamos a quedar Y realmente me caen los dos bien tío Ahí en aquel grupo está Sara Hostia Es que si estamos decidiendo eso Si es solo la decisión inocente de sentarse con uno u otro me iría con Kenny porque llevamos más tiempo sin verlo Ahora si es la decisión de quedarte con un grupo u otro no sé qué deciros porque ellos son más gente Tenemos ahí a Sara que me cae bien tenemos a Luke que me cae bien bueno Nick es un desastre Rebeca bueno ha mejorado algo la cosa pero bueno y Alvin al principio parecía que iba a ser bueno pero ahora no sé también es como bueno ni bueno ni malo ¿sabes? Rebeca ni bueno ni malo y Alvin ni bueno ni malo y en cambio de aquí me caen bien los tres aunque creo que ¿cómo se llamaba? Sarita o ¿cómo se llamaba? La novia de Kenny algo raro hay también ahí venga la primera el primer pensamiento ha sido sentarme con Kenny así que me sentaré con Kenny lo siento Luke lo siento no es nada personal es un buen tipo es un buen tipo le confines tu vida je ¿y lo has decidido ya? hombre porque lo que podemos hacer es estar todos juntos leche porque hay que separarse joder sois tres o sea es que os podéis unir y somos tres más en el grupo tampoco no sé cachondo ¿dónde iba Krista? ¿verdad? A ver, ni que eres un poco bocas, tío Pero es que, ¿por qué no os podéis llevar bien, tío? No entiendo estas discusiones absurdas por si es un lugar inventado o no A mí me parece un buen plan Duck, ha dicho Duck ¿Duck? ¿Quién es Duck? Duck fue su hijo Pobrecillo Pobre Kenny, tío Ay, a ver si, ojalá, ojalá podamos Espero que no tengamos que decidir entre un grupo y otro, tío Ojalá podamos ir Todos juntos de la mano Eso espero Sí, pero no quiero abandonar a nosotros O sea, que he dicho quiero quedarme, pero no Pero no porque quiera abandonar a los otros O sea, quiero que nos quedemos todos O sea, lo que hacemos es seguir aprendiendo de los otros Y empatizarse y usar nuestra cabeza Toda la guerra es un síntoma de la muerte de la gente como un animal pensado Steinbeck, ¿crees que lo has visto? Bueno, tenemos mucho tiempo para escucharte con tu lectura Mi compañero, Matthew, está abriendo la colección de la literatura Creo que te gustarás En cualquier caso, el punto es No lo veo yo tan sencillo En Matthew es lo que más me preocupa Que sea el tipo que vino a la casa Estoy de acuerdo Seguramente sea una gran ventaja Bueno Esta es la de No es la del DLC, tío ¿Cómo se llamaba? Bonnie Efectivamente, gente ¿Crees que? No es bien, Kenny No sabemos la chica Entonces, nos tenemos que conocer la chica ¿Verdad, Clem? Walt ¿Cuánto daño puede hacer la chica de la pobreza? Ella no puede matar a nadie Mira a ella Gracias, gracias Realmente, pero la lluvia va a estar en la tarde Y tengo que regresar a la familia Yo voy a traer algo para ti No, 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 está bien ¿Qué pasa con la gente? We've got plenty You stay put I'll be right back Hostia, estoy pensando que la estamos cagando, tío Estaba yo pensando en todo lo que pasó en el DLC Esta va a ser del grupo de Karo 20 Boni, es que... a ver Voy a pausar un momento No sé si os acordáis que en el DLC En el DLC de 400 días que hicimos las 5 historias Hubo gente... al final del DLC Hubo gente que se fue con el grupo de la... De la mujer esta que vino a por ellos Y otros que no Hubo dos que no Y tres que sí Boni estaban entre los que sí se fueron Y puede ser que ese grupo al que se fueron Sea el de Karber Entonces tendría sentido el DLC Tendría sentido que esa gente que se ha ido al grupo Sean ahora los que están con Karber Y que Bonnie a... a Bonnie, perdón, la haya enviado Karber Pues para echar un vistazo Que sea una avanzadilla Igual no teníamos que dar la comida ni darle información Creo que la he cagado Pero bueno Es que lo he pensado después He empezado a hilar los puntos No sé por qué creo que la hemos cagado, tío Pero bueno Me emocionaba al ver a Bonnie Que era de los del DLC A ver Era Matthew Y si se da cuenta solo Le vayamos a decírselo, tío De hecho tenía las iniciales Tenía las iniciales de los dos, de hecho, me parece Walter y Mastia Hay que decírselo, tío Tenemos que decírselo Que lo sepa Se lo tenemos que decir Tiene que saberlo Es que yo creo que se lo debería contar Quiero confiar en que Walter no lo va a matar Me parece buen tío Me parece buen tío No le veo matándole Y si se lo ocultamos Sí que vamos a tener un problema Porque no van a confiar en nosotros Nos van a echar Va a ser imposible que el grupo se una E incluso podemos perder hasta la propia amistad de Kenny No lo veo, tío Yo eso le debes decir Aparte que es un metepatas O sea, quiere decir Que asuma la responsabilidad de lo que ha hecho Que vamos a ver O sea, tiene que asumir la responsabilidad también un poco de lo que ha hecho Se equivocó él En lo que hay O sea Pero vamos Yo creo que no le va a pasar nada Aunque lo diga Yo la verdad Hay que ir con la verdad por delante, tío El cuchillo ya lo ha visto Ya lo ha visto, tío Ya lo ha visto Ay, ya ha visto el cuchillo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo siempre me gustó este cuchillo ¿Estás bien? 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 ¡Ros noviosúsica Estás mirando Yo... Seguro No me siento Nick vorrヤ Lo Y Abrir Con Lat Por favor Walter, por favor. A ver si lo podemos convencer tío. No, por favor, por favor, pie en tensión. Menos mal. Menos mal. Venga, vamos, vamos. Antes de que... Bueno, hemos salvado el matchball, eh. Porque estaba en tensión con el tema de Walter. Vale, bien. Bien, hemos hecho bien en decir la verdad. La verdad por delante siempre, ya lo estaba diciendo yo. Vale, el transformador. Vale, perfecto. Y además Kenny y Nick, eh. Y Kenny y Luke colaborando. O sea que estupendo, estupendo. Eso nos viene bien, a ver si conseguimos unir al grupo. Bueno, veamos. A ver. Vale, tenemos por aquí el interruptor. Que supongo que iba a ser muy fácil esto. Tenemos la llave. Esta llave tiene que ir... ¿Dónde? Ah, vale, en el interruptor. Bien, bien. Perfecto. Tarde. Lo hemos apagado tarde. No me gusta esto. Queda el refugio, tío. Vale, el siguiente que está más cerca. No tengo balas. No tengo balas. Bien, Carlos, grande. Vamos, 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 vamos. Vamos, Clem. Movimiento es vida. La escopeta, la escopeta. La he visto y lo he pensado. Digo, ¿por qué no cogen la escopeta? Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Mucho retroceso. Mucho retroceso. La pistola sí, la escopeta no... Clem no sabe. La escopeta, tío, aunque tenga retroceso. Da igual. Este era la escopeta que se quite el cuchillo. Eso es algo que me ha enseñado Resident Evil. Nick. Disparadas al zombie, ¿no? Te ha salvado la vida, eh, Nick. Eso es un perdón con todas las letras. Clem, get inside. Go! Clementine, ¿estás bien? ¿Qué diablos? No, los hombres de Carving, tío. Estamos en la mierda, tío. Estamos en la mierda. Sabía que Bonnie estaba con ellos. Lo he pensado tarde. Está embarazada de Carver, tío. Seguro. Por eso busca a Rebecca. Por eso la está buscando. Es que a este sitio le gustaría a cualquiera. Vea, que... Es carne de cañón. Vale. Alvin también está escondido, eh. Vaya, ¿dónde está él, no? El Bonnie parece una tipa dura y todo, eh. Vale. No me gusta, tío, no me gusta, no me gusta, no me gusta cómo se va a poner esto. No me gusta absolutamente nada. No me gusta absolutamente nada. No me gusta. Me está recordando una cosa de la serie de The Walking Dead. Y creo que van a ir por ahí los tiros. Lo va a matar, tío. Oh, y se va a matar. A ver, si salimos, puede matarlo igual, pero por lo menos no pesan en nuestras conciencias el hecho de no haber salido y que lo hayan matado por nuestra culpa. ¿Y Luke y Kenny? ¿Dónde están Luke y Kenny? Es que no sabemos dónde están Luke y Kenny, tío. Si lo buscamos y muere... Por un lado los buscaría, pero es demasiado arriesgado, tío. No puedo cargar con la conciencia de que lo han matado por no salir nosotros, tío. ¿Estás bien? ¡Fuck! No quieres hacer esto. Por favor, déjame ir a las personas. Just... ¡Suscríbete! Mmm... ¡Sí! ¡Buen tío! Uf, qué tensión, tío. Supongo que esto dirá que es el final del capítulo, porque... ¡No! 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 ¡Valder! ¡No! No, yo no quiero hacer esto. Pero no tienes que dejarme mucho tiempo. Entonces, aquí es lo que está sucediendo. Voy a marchar a otro lado de tus amigos y voy a poner una bula en la frente del delг roles. Los que puedes dejarlo ahora. Es tu decisión. No, 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 no. No. es inteligente el desgracia si es inteligente ya nos lo dijeron se van a entregar los dos por Clem no, Luke no se ha entregado solo Kenny se han cogido a todos menos a Luke y han matado a a Marvin no, como se llamaba, a Walter a Walter, a Marvin, estoy yo bueno con tanto nombre ya, a Walter estamos in the shit, gente se acabó la próxima en The Walking Dead joder, como se queda esto como se queda esto madre mía me da la sensación de que los capítulos son más cortos que en la temporada 1 son más cortitos que en la temporada 1 no, como se quedó en la temporada 1 si estos son una comunidad de estás con nosotros o estás contra nosotros ya está o te unes a nosotros o te masacramos ya está y nos quedamos con lo que es tuyo ese es el rollo de la comunidad esta que es a la que se unieron repito los los del DLC seguramente oye que mierda que esto se sigue sin ver tío la toma de decisiones no sé por qué pasa esto luego buscar en Steam voy a buscar luego en Steam buscar en internet a ver por qué narices no se ven los porcentajes de las decisiones porque como de todas maneras los está guardando en la sección de mis elecciones si consiguiera si esto fuera algún tipo de fallo y consiguiera que se dieran pues luego podríamos darle un repaso pero bueno es una mierda porque cuando acaba el capítulo no podemos analizar que es lo que ha decidido la gente así a nivel general aunque vemos que en este caso las 5 elecciones han estado como muy divididas salvo la segunda que no me acuerdo lo malo es que ahora no me acuerdo cual fue entonces claro evidentemente bueno la segunda creo puede ser que la segunda fuera la de salvar a Nick pudiera ser no fue la primera es que no me acuerdo bueno da igual a ver si soy capaz de solucionar esto porque es una mierda que al final de los capítulos no podamos ver los porcentajes gente gran capítulo me ha gustado mucho me ha gustado mucho aunque parecía al principio que era un capítulo como muy tranquilón muy que no estaba pasando nada el final del capítulo ha sido muy bueno cuando he visto a a Bonnie lo he pensado tarde pero he dicho estaba a estar con Carver seguro porque he hilado lo de que se unieron al final del DLC a la comunidad a una comunidad que fueron a por ellos y tal y he dicho estaba a estar con este seguro y efectivamente no me he equivocado o sea que seguramente bueno lo que hemos visto claramente es que ese DLC sí que ha tenido consecuencias en la historia y imagino que iremos viendo a todos los personajes que se unieron en el siguiente capítulo que vamos a ir a la zona donde está esta comunidad de Carver pues imagino que vamos a ver a todos los personajes del DLC o entranjaremos relaciones con los personajes del DLC entiendo que va a ser así ha estado muy bien ha estado muy bien el capítulo siempre este Walking Dead te deja con ganas de más así que bueno pues nada en el próximo capítulo empezaremos ya el episodio 3 de esta temporada 2 ha estado muy bien el reencuentro con Kenny ha estado muy bien la historia de Walter y del amigo al final han muerto los dos los pobres bueno ha estado genial la verdad es que ha estado ha estado muy bien nos deja como digo con ganas de más pero eso ya será el próximo día en el siguiente capítulo como siempre espero que este os haya gustado si es así ya sabéis dad like compartid en redes sociales dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí y nada más nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play un saludo gente y hasta la próxima chao y nos vemos en el siguiente capítulo